Un niño de 5 años de edad tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso picor, asociadas a una queilitis escamativa de labios, cual entre los siguientes es el diagnóstico más probable. Eczema microbiano, dermatitis atópica, eczema seborreico, prurigonodular o sarna. Entonces, es niño, ya les he mencionado que la edad más frecuente de la dermatitis atópica es en, desde los 6, 3 a 6 meses hasta los 5 años, ¿no? La localización típica del prurito que viene a ser el síntoma mandatorio en dermatitis atópica es flexuras, ¿no? Es una dermatitis atópica. ¿Puede haber dermatitis atópica del adulto? Sí puede haber, pero es raro. ¿Con qué podemos confundir una dermatitis atópica? Prurito, imagínense un prurito intenso, escabiosis, ¿no? La sarna es un diagnóstico, un buen diagnóstico diferencial de dermatitis atópica. Pero a esto hay que adicionar en la sarna algunas otras, algunas claves, ¿no? Por ejemplo, el prurito nocturno es, el prurito nocturno es típico, ¿no? En la sarna, en cambio la dermatitis atópica es permanente. Permanente es el prurito en la dermatitis atópica. En la sarna no se olviden, o en la sarna o escabiosis, este, el surco acarino, que es la lesión patognomónica de escabiosis. Lesión patognomónica de escabiosis, el surco acarino o lesión lineal. En un examen preguntaron, la lesión, ¿cuál de las siguientes encontramos en escabiosis? Y le ponen escoriaciones, pápulas, eritema, o sea, todas, puedes encontrar, pero ahí decía, este, surco lineal, esa es la que manda. El surco acarino lineal es el que se encuentra más en escabiosis. Este, este, eczema seborreico, ya les había mencionado, es en zonas seborreicas, y no se olviden que las flexuras no tienen muchas lándulas sebáceas. Prúrigo nodular, ¿no? Prúrigo, también llamado, este, papula urticariana, es, este, una, una patología, el prúrigo es una respuesta a picaduras, ¿no? No sé si han visto, la típica picadura de pulga. Imagínense la picadura de pulga, pero diseminada en todo el cuerpo, ese es prúrigo. Varias picaduritas, eso corresponde a prúrigo. Pequeñas, pápulas, pruriginosas, pero pápulas estamos hablando, no es un todo un área, eso es el prúrigo. Entonces, cuando hay un rascado persistente de una determinada zona, de una pápula, lo que se forma es un nódulo, hay una hipercaratosis, entonces es un prúrigo nodular. Bueno, pero eso no es muy frecuente tampoco. Lo que más acá vemos de estas cinco alternativas, dermatitis atópica es frecuente, el eczema ceborreico, ya les he hablado, es también frecuente. La escabiosis o sarna es frecuente verlo aquí en el Perú sobre todo. No se olviden que existe una forma severa, una infestación por el sarcóptasis que había, se llama la sarna noruega, ¿no? La sarna noruega, que se ve bastante en inmunosuprimidos, en pacientes con linfoma, VIH. Se ve, muchos pacientes hemos tenido con sarna noruega. Acá, dermatitis atópica. ¿Cuál de las siguientes sustancias es la que con mayor frecuencia origina dermatitis de contacto alérgica en los albañiles? Hemos dicho, el cromo, ¿no es cierto? Dicromato potásico. Parafenil, enodiamina, normalmente es un colorante. El tiomersal es lo que utilizaban en el, no sé si alguna vez han escuchado, el mertiolate. Es un antiséptico. El níquel. Se encuentra en las joyas. Y las resinas epoxi son sustancias vegetales, me parece. Irritantes, ¿no? Las resinas epoxi, en pinturas también se encuentran las resinas epoxi. Pero en los albañiles típico, el cromo. Adulto de 41 años, que desde hace un año tiene brotes de lesiones abonosas diseminadas por todo el cuerpo de color rojo que duran días. Y se acompañan de artragias, histológicamente hay un infiltrado neutrofílico perivascular con leucocitoplasia en dermis superior. Este cuadro corresponde a... Entonces ya les he dicho, abón, abón es sinónimo de urticaria, ¿no? Pero aquí dice que están durando días. Ya les he dicho que la roncha, el abón de la urticaria dura horas, hasta 12 horas. Si se prolonga ese tiempo, ¿qué quiere decir? Que está haciendo una vasculitis, ¿no? Es una urticaria vasculitis. Urticaria física, ya les había hablado de la urticaria física, ¿no? Esa urticaria colinérgica. Urticaria vasculitis. No es raro encontrar la urticaria vasculitis, ¿no? Si tiene un paciente que tiene ronchas persistentes, que no desaparecen, hay que hacer un estudio mayor. Un paciente de 52 años presenta por primera vez una erupción de lesiones pruriginosas, abonosas, diseminadas por toda la superficie corporal, devolución fugaz y una amplia placa edematosa de hemicara. ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es el más probable? Entonces, abón es urticaria, ¿no? Angioedema hereditario. Es un paciente de 52 años, un angioedema hereditario no corresponde. Ericipela, ericipela no se olviden, es una lesión, una dermatosis infecciosa, es producida por corinobacterium minutissimum. Corinobacterium minutissimum. Carbunco, igual es una enfermedad infecciosa, provocada por bacillus antrasis. El carbunco no es raro encontrar, ¿no? En pacientes que trabajan con animales, el carbunco es frecuente en el Perú. La típica lesión es una úlcera necrótica. Vasculitis. Vasculitis es un término histopatológico. ¿Ya? Describe necrosis de pared de vasos. ¿Ya? O sea, para que ustedes diagnostiquen vasculitis, tiene que haber un respaldo histopatológico. Pueden poner, descartar vasculitis, perfecto, pero vasculitis es un hallazgo histopatológico, ¿no? Hay necrosis fibrinoide de la pared vascular, hay polvillo nuclear a nivel de alrededor de los vasos, o sea, infiltrado perivascular. ¿Ya? En este caso, urticaria, ¿no? Acá habla de una placa edematosa en mi cara, ¿no? Dice, los pacientes con angioedema adquirido hacen edema marcado en toda la cara. Si fuera angioedema adquirido, por allí podríamos marcar esa. Pero, urticaria, no se olviden, abón, roncha, urticaria. Paciente de 18 años que desde hace 6 meses padece tras realizar ejercicios brotes de lesiones pruriginosas, eritema toedematosas de pequeño tamaño, localizadas fundamentalmente en el tronco y que desaparecen en unos 30 minutos. ¿Qué diagnóstico es más probable? Joven, tras realizar ejercicios brotes de lesiones pruriginosas, o sea, eritema toedematosa. Eritema, edema, es roncha de pequeño tamaño que se localiza en el tronco, que desaparece. Entonces, esto es una urticaria, de tipo colinérgica. Ya les he dicho, miliaria. Miliaria son pápulas con contenido cristalino en zonas de gran cantidad de glándulas sudoríparas, pero que no desaparecen rápidamente, duran. Son micropápulas, en realidad, son pápulas pequeñitas. No aparece la típica roncha. Eritema multiforme, creo que adelante hay eritema multiforme para hablar de eso, también es frecuente. Forma infantil de dermatitis atópica suele localizarse típicamente en cara, porción extensora de extremidades, tronco, palmas y plantas, flexuras de codos y rodillas. Ya les he mencionado eso, flexuras de codos y rodillas. En los neonatos, más bien, sí hay un poquito más de componente en cara, ¿no? Neonato. Es para recordar, ¿no? El concepto de lo que es un nebus de spitz. Se llama nebus de spitz a una lesión que clínicamente... Nebus, no se olviden, nebus es lunar, popularmente. Entonces, el nebus de spitz es una lesión que tiene características de melanoma, o sea, tiene características malignas que aparece en niños, ¿ya? Pero que en realidad no es un melanoma, no es maligno, ¿ya? Entonces, este nebus de spitz tiene la característica de ser histológicamente y clínicamente maligno, o sea, pareciera un melanoma, pero que no evoluciona a la malignidad. Entonces, este tiene el nombre justamente de spitz porque spitz es el que ha descrito la serie de casos de pacientes con este cuadro, ¿no? El típico paciente era un niño o joven o niño infante que tenía lesiones con características malignas, o sea, lesiones névicas con características malignas, pero que no evolucionaban a la malignidad. Entonces, se dio cuenta que histológicamente tenían características malignas, ¿no? Tenían características que podrían concordar con un melanoma, pero que al final no evolucionaban a cáncer metastásico, como normalmente lo hacía un melanoma, ¿ya? Ese es un nebus de spitz, una lesión, un nebus, una lesión névica, que tiene clínicamente e histopatológicamente características malignas, pero que no evolucionan a la malignidad, o sea, son benignos, en conclusión, ¿no? Entonces, aquí, histológicamente tiene aspecto de benignidad, ¿no? Suele aparecer sobre un léntigo solar, tampoco son en niños. El tratamiento en la extirpación con márgenes amplios y quimioterapia, tampoco, porque no evoluciona a la malignidad. La localización de peor pronóstico es lacral, no, es una lesión benignina, eso es cierto, el nebus de spitz. La enfermedad de von Recklinghausen no se caracteriza por, este, no se olviden que von Recklinghausen es la neurofibromatosis tipo 1, ¿no es cierto? Y también la neurofibromatosis tipo 2. Es frecuente, debe ser una de las enfermedades genéticas más frecuentes que vemos. En dermatología, ¿ya? No se olviden, cuando hablamos de neurofibromatosis tipo 1 o von Recklinghausen, este, siempre hablamos de las manchas café con leche, ¿no? Pero, tener en cuenta que no todo paciente que tiene manchas café con leche, tiene ese trastorno genético. Entonces, ¿qué características debe tener esas manchas café con leche? Deben medir más de 6 milímetros, ¿ya? Eso es lo primero. Y el número también tiene que ser mayor de 5. O sea, más de 5 manchas café con leche y que mide más de 6 milímetros, hay que sospechar de von Recklinghausen. Bueno, aparte de estas manchas café con leche, tienen lesiones o pecas, ¿no? Lentigides en axilas, en ingle, ¿no? Este, los típicos suamomas, esos tumores que son medio blandos, diseminados en el cuerpo. Este, los nódulos de Lynch, también es una característica de la neurofibromatosis tipo 1. Bueno, este, estos nódulos de Lynch se encuentran en el ojo. Eso lo han visto seguramente en oftalmología. Neurofibroma múltiple, eso es típico. Poliposis intestinal. Poliposis intestinal no se relaciona con von Recklinghausen, ¿no es cierto? Esa es la alternativa incorrecta. Es frecuente, ¿eh? Es frecuente encontrar von Recklinghausen. Lo vemos bastante. Esclerosis tuberosa también vemos bastante en el hospital. Un niño con audiometría anómala, escoliosis marcada y pubertad precoz, que presenta además manchas café con leche, hay que descartar que se trate de esclerosis tuberosa, síndrome de Albright, neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, síndrome de Waderberg o síndrome de Leopard. Acá es medio complicado, ¿no? En todo caso, lo que hay que tener en cuenta acá es la clave diagnóstica, ¿no? Las manchas café con leche, que se presenta en von Recklinghausen. Esclerosis tuberosa en dermatología, este, tiene característicamente los angiofibromas faciales. Son pequeñas pápulas ahí en centrofaciales, centrofaciales es la característica, angiofibromas centrofaciales, son pápulas eritematosas. En zona centrofacial, en esclerosis tuberosa encontramos las famosas manchas color de hojas de fresno, no sé si algunas hojas de fresno son esos árboles que hay en la zona norte de Estados Unidos, tampoco la conocía, nunca la había visto, pero sí, efectivamente, son unas hojas media triangulares, entonces, estos pacientes con esclerosis tuberosa tienen unas máculas hipocrómicas que tienen esa forma media triangular, este, característica, que se confunde a veces con vitíligo, se confunde a veces con vitíligo. En esclerosis tuberosa también vemos, este, tumoraciones, tumores de, el tumor de con, se llama, en uñas periunguales, ¿no? En esclerosis tuberosa, el síndrome de Albright, ese cursa con, si no me equivoco, con nefropatía y sordera, ¿no es cierto? El de Waderberg, este Waderberg en dermatología, característicamente tiene una, este, alopecia, lo que se llama pielosis, es, este, una hipopigmentación en mechones, ¿ya? Hay personas que tienen un solo mechoncito blanco, o sea, que no es característico de la canicia, que normalmente presenta a las personas adultas, sino es un mechón completo, ¿no? Desde la infancia. Entonces, ese se relaciona a Waderberg y también, este, se relaciona con alteraciones auditivas y cardíacas. El de Leopard, en el de Leopard, en dermatología vamos a encontrar lesiones lentiginosas, ¿no? Lentigides. Aparte hay sordera también en Leopard. También hay, si no me equivoco, alteraciones, este, cardíacas. Ah, en Leopard es típico, este, el, la separación, el aumento del espacio interocular, ¿ya? Hay un aumento en el espacio intercelular. Y, este, también hay anomalías genitales en Leopard. Son síndromes raros, ¿no? De estos, el más raro, el Leopard. Esclerosis tuberosa es muy frecuente. Y neurofibromatosis también es muy frecuente. Entonces, ustedes deben conocer lo que es más frecuente, ¿no? No marquen en el examen lo que no es muy frecuente, porque generalmente lo que toman es lo que más se ve. Y lo que más vemos dentro de las enfermedades, estas autosómicas dominantes, porque estas todas son autosómicas dominantes, son la neurofibromatosis, la tipo 1, sobre todo, y la esclerosis tuberosa también, ¿no? Es, lo vemos, hay mosaicismos, hay algunos pacientes que no tienen la expresión completa de la enfermedad y solamente diagnosticamos con una, con unas 5 o 6 manchas de café con leche, no tienen inclusive neurofibromas a nivel cutáneo, ¿no? Ya al hacer el examen oftalmológico, al hacer la tomografía, se engloba dentro de un síndrome completo, ¿no? Entonces, no se olviden, en Leopard, todo lo que vean en un niño en piel que es exagerado, tienen que tratar de asociarlo a alguna enfermedad genética, ¿no? Por ejemplo, léntigos diseminados en un niño no es normal. En adultos, sí es normal. Hay muchos pacientes ya mayores que tienen gran cantidad de léntigos, ¿no? Esos lunares que llamamos entre comillas. Pero en un niño, eso no es normal. En el caso de esclerosis tuberosa, no se olviden de los angiofibromas centrofaciales. Los angiofibromas centrofaciales no aparecen en la primera infancia, aparecen generalmente a los 8 años. Ha habido un par de veces en que el niño venía con diagnóstico de acné, ¿no? Acné, pero en esta zona no es frecuente. Se le hace la biopsia y son angiofibromas, o sea, el niño está debutando con su esclerosis tuberosa, ¿no? Le buscas un poco más y encuentras las manchas en hojas de fresno, ¿no? Esas manchas hipocrómicas. Entonces acá, neurofibromatosis o enfermedad von Recklinghausen. Las manchas acrómicas del vitíligo se deben a... Ausencia de tirosinasa, ausencia de melanocitos, hiperfunción de los melanófagos, ausencia de melanosomas o infiltración linfocitaria. Entonces, esta es una pregunta que tiene varios matices, la repiten un montón de veces. Inclusive en los exámenes que toman para los chicos de internos de San Marcos y para el ENAM, yo he visto varias veces esta pregunta en varios matices, ¿ya? La idea es recordar que en vitíligo hay destrucción de melanocitos, ¿ya? Y no se olviden que el melanocito se regenera o no. No, ¿no es cierto? Porque es una célula dendrítica. ¿Y cómo es que se vuelven a pigmentar? Simplemente que las dendritas de los adyacentes, de los melanocitos adyacentes, van a prolongarse y van a cubrir, ¿no? Con las células basales que están adyacentes. Y también otra característica importante es que en vitíligo, las zonas que tienen folículo piloso pigmentan mejor. Las zonas que no tienen folículo piloso no pigmentan porque no hay de dónde jale el pigmento, la lesión que está acrómica. Por eso es que en genitales es difícil controlar el vitíligo. Pero por ejemplo si es en flexuras o es en una zona focal, rápidamente pigmenta. Bueno, ahora que hemos hablado de vitíligo. El vitíligo se considera una enfermedad igualmente idiopática. Algunas la han considerado inclusive autoinmune. Esto por su gran asociación con muchas enfermedades autoinmunes. Se asocia con lupus eritematoso. Se asocia con las tiroiditis autoinmunes, ¿no? La de jacimotola. Las alteraciones suprarrenales también producen vitíligo. El déficit de vitamina B12 también produce vitíligo. La anemia perniciosa también, ¿no? Que es una autoinmune, también produce vitíligo. En realidad hay un buen número de patologías que se asocian a esta enfermedad. Es frecuente encontrar pacientes que debutan solamente con vitíligo, ¿no? Y tienen un autoinmune, ¿no? Una colagenopatía. Pero en general la causa no se conoce al 100%. En cuanto a su etiopatogenia, se dice que hay destrucción de los melanocitos. Por consiguiente, hay disminución de la melanina que va a cubrir la lámina basal. O la capa basal de la epidermis. Clínicamente es una mancha acrómica. No se olviden, acrómica. No es hipocrómica, acrómica. La localización más frecuente es en regiones distales y en periorificial. Ya sobre todo en niños es frecuente encontrar periorificial. Existe una clasificación, digamos, de vitíligo de acuerdo a la afectación, al porcentaje de afectación. Se habla de un vitíligo focal cuando afecta solamente una zona del cuerpo, ¿no? Focal, una sola, focalizada. Se habla también de vitíligo segmentario. Segmentario puede ser segmentario en sí o segmentario generalizado. Cuando abarca simétricamente varias partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, puede afectar segmentos de los dedos, ¿no? Puede afectar segmentos laterales de la región cervical o flexuras. O puede afectar todo el segmento genital. Eso es el vitíligo segmentario. Y cuando el vitíligo se extiende totalmente, se llama vitíligo universal, ¿no? Obviamente, vitíligo universal es un poco más complicado de tratar. Por ejemplo, el tratamiento, el tratamiento, este, típicamente ha sido con corticoides tópicos, ¿no? Se puede utilizar, hay algunas series que hablan de corticoides orales también. Hoy en día en niños se utiliza mucho lo que son los inhibidores de calcineurina. Estos inhibidores de calcineurina son unas sustancias que inhiben la respuesta inflamatoria y sobre todo inhiben interleuquina 2, como hemos hablado, que es una etiología más o menos autoinmune. Inhiben la respuesta inflamatoria a nivel de la piel y, bueno, hacen que no haya mayor destrucción de melanocitos, ¿ya? Pero en general el tratamiento, soralenos también se ha utilizado mucho, metapsoralenos en vitíligo. Pero, típicamente, el tratamiento es, este, con corticoides tópicos, ¿ya? Corticoides tópicos. Hay alternativas, como les he mencionado, inhibidores de la calcineurina. Por si acaso, un nombre de inhibidor de la calcineurina es tacrolimus. Tacrolimus. Es un buen medicamento. Tiene menos efectos colaterales que los corticoides tópicos. Por eso lo utilizamos en niños. Tacrolimus. Es muy importante también recordar que vitíligo, los diagnósticos diferenciales de vitíligo, al ser una enfermedad frecuente, relativamente, hay que conocer otras alternativas diagnósticas, ¿no? ¿Qué otras patologías te pueden producir hipopigmentación o acromía? Por ejemplo, la pitiriasis alba. Hay pacientes que son de fototipo oscuro, que esas manchas típicas blanquecinas que les había mencionado en pitiriasis alba, que son en cara, se acentúan más. Entonces, podrían confundir a la madre, ¿no? Este, con... O al paciente, podrían confundirlo con vitíligo. La característica del vitíligo, nuevamente, es acrómico. En pitiriasis alba es hipocrómico. ¿No? Pitiriasis alba también en diagnósticos diferenciales con lepra. Lepra, no sé si alguna vez han visto usted, este, lepra. Bueno, yo he visto una sola vez lepra. La tuberculoide cursa con máculas hipocrómicas con característica hiposensibilidad, hipersensibilidad o anestesia o hipoestesia, ¿no? Entonces, no se olviden que en lepra, la micobacteria, es neurotropa. Entonces, daña terminaciones nerviosas, por consiguiente se produce anestesia. ¿Ya? Anestesia o hiperestesia, alteraciones en la sensibilidad. También es un diagnóstico diferencial de vitíligo. Hay una enfermedad que es producida por una espiroqueta que se llama pinta. La pinta también produce, esta más todavía, más claramente máculas acrómicas, ¿no? Pero en estos casos hay que buscar siempre el antecedente, ¿no? En las enfermedades tropicales hay que buscar el antecedente. En el caso de pitiraxis salva es fácil, ya les he dicho, buscar el, hay que hacer la correlación clínica epidemiológica, ¿no? Es un niño con mancha hipocrómica en cara, piel seca, eso es una pitiraxis salva, no van a diagnosticar vitíligo, ¿no? Sin embargo, vitíligo es frecuente en niños, es muy frecuente. Se dice que del 100% de pacientes que han tenido vitíligo, cerca del 50% de pacientes lo han tenido antes de los 20 años. ¿Ya? O sea, la mitad de los pacientes que han tenido vitíligo lo han tenido antes de los 20 años. El resto lo tienen posteriormente a los 20 años. También recordar que cuando la enfermedad aparece más tardíamente, se asocia más a algunas otras patologías. ¿Ya? En cambio, en el niño, en el infante, no está tan asociado a otras patologías. ¿Ya? Vamos a ir viendo más adelante algunas, seguro hay preguntas. Algunas cosas que deban recordar. Entonces, ausencia de melanocitos, ¿no? Por destrucción de melanocitos. En el vitíligo es cierto que no existe predisposición genética. Casi siempre se encuentran factores desencadenantes. La lesión del vitíligo generalizado tienden a la simetría. Histológicamente existe disminución de melanosomas. El tratamiento habitual es con corticoides orales. Bueno, aquí... Es cierto, pide, ¿no? Las lesiones del vitíligo generalizado tienden a la simetría. Hemos visto que casi siempre se encuentran factores desencadenantes. No, no se conoce la etiología exacta, eso les había mencionado. Pero, ojo, que sí existe asociación con algunas enfermedades, sobre todo las autoinmunes. Histológicamente existe disminución de melanosomas, destrucción de melanosomas, ¿no? Entonces, las lesiones del vitíligo generalizado tienden a la simetría. El tratamiento habitual es con corticoides tópicos, no es orales. Sin embargo, se usan también. En el vitíligo puede haber asociación con enfermedad tiroidea, anemia perniciosa, diabetes mellitus, uveitis o todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿no? Nosotros generalmente en el hospital, cuando viene un paciente con vitíligo recurrente, que no está respondiendo al tratamiento, pedimos una serie de exámenes también, ¿no? Que tienen que ver con la hormona tiroidea, ¿no? Hay que buscar anemia perniciosa, diabetes, uveitis en el contexto de una espondiloartropatía seronegativa. No es raro encontrar vitíligo. El vitíligo se ha asociado con diversas enfermedades autoinmunes, excepto. La enfermedad de Graves, la enfermedad de Cushing, tiroiditis de Hashimoto, anemia perniciosa o enfermedad de Addison. Entonces, Graves y Hashimoto, ya les he dicho, tienen que ver mucho con trastornos tiroideos. Anemia perniciosa debe ser la que se ha demostrado plenamente que existe asociación. En Addison también, ¿no? En trastornos suprarrenales. En el que no es en la enfermedad de Cushing. ¿Ya? No se olviden de la enfermedad de Cushing, es síndrome de Cushing más adenoma, ¿no es cierto? Hipoficiario. Esta pregunta, por ejemplo, es del banco y en el examen de NAM, creo, de este año ha entrado. Ya estaba ya en el banco de preguntas. Entonces, ustedes tienen que revisar. Ahora tienen dos meses para ponerse las pilas. Suficiente dos meses para llegar a un buen nivel para el examen. Hay que darse íntegros, doctores. Entonces, el pronóstico del vitíligo consiste en ser un proceso agudo que cura tras el tratamiento adecuado, ser un proceso crónico que cursa con brotes, ser un proceso crónico con pobre respuesta al tratamiento, ser un proceso autolimitado. Ninguna de las anteriores es correcta. Entonces, es un proceso crónico, es cierto. Y bueno, con respecto a la respuesta terapéutica, como les digo, cuanto más pequeño, mejor respuesta. Más adulto, menor respuesta al tratamiento. Se dice, teóricamente, bueno, no está demostrado con estudios, pero se dice que 30% de los vitíligos se curan. 30% no avanzan y el resto progresan hasta el vitíligo universal. Entonces, la respuesta al tratamiento es no siempre buena. Entonces, la respuesta al tratamiento es no siempre buena.